Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a agarrar un proyecto que tengo en mi computadora, que justamente es este, Mansa Librería, y lo vamos a enviar a nuestro repositorio remoto. Porque si nosotros nos metemos a nuestro repositorio remoto, actualizamos con Ctrl-Shift-R, en mi caso hemos de utilizar ese comando, vamos a ver que no hay nada. Entonces, si nosotros volvemos a la consola, o a la terminal, y escribimos el comando git status, nos va a mostrar todas aquellas cosas nuevas que estén en este repositorio. En este caso todo es nuevo porque no hay nada en el remoto, entonces bajo ese concepto todo es nuevo. Pero también nos va a mostrar las cosas que no hemos comiteado aún para enviar. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es añadir todas estas cosas para el commit, mediante el comando git add, espacio, punto. Este es un comando bastante genérico, después hay distintos tipos de add, van cada uno a investigarlos, yo ahora les enseño los generales para que puedan trabajar iniciándose en git. Bien. Entonces, apretamos git add, va a añadir todo. Si escribimos git status nuevamente, nos va a mostrar en color verde lo añadido para prepararlo para el commit, y en rojo lo no. En este caso está todo en verde porque está todo listo para el commit. No hay nada excluido. Lo que tenemos que hacer después es escribir git commit, menos m, ponemos el mensaje al commit, primer commit, traten de manejar mensajes reales, no poner cosas que no tengan sentido, sino mensajes que los orienten a qué están haciendo en cada uno de los commits. En este caso es mi primer commit. Le damos a enter. Si nosotros ponemos git status, no nos va a poner nada en rojo ni nada en verde, porque todo ya está comiteado, es decir, está como empaquetado en un punto de la historia para enviarlo. Entonces, esto lo tenemos que enviar. ¿Cómo lo vamos a enviar? Mediante dos palabras que vamos a tener que asimilar y querer mucho a lo largo de nuestra travesía como programadores. Uno es el git push y otro es el git pull. Push es para empujar o para mandarlo hacia el repositorio remoto y pull es para atraer, bien, es para tirar. En este caso puede hacer pull de miles de maneras, como puede hacer push de miles de maneras, vamos a manejarlos con las sencillas. En este caso tenemos nuestra rama master de forma local y en nuestro repositorio tenemos nuestra rama master de forma remota. En este caso todavía no está. Si nosotros directamente ejecutamos el siguiente comando, git push origin master, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Estaríamos enviando información a dónde, depende del alias que pongamos, en este caso hemos puesto el repositorio remoto que está bajo el alias origin, y bajo qué rama, bajo master. Igual en el repositorio remoto todavía no existe tal rama. Si lo ejecutamos, efectivamente se va a crear la rama master en nuestro repositorio remoto y vamos a enviar la información de todo el proyecto hacia el repositorio. Esto se va a demorar según el internet de cada uno de ustedes. Podemos ver efectivamente de que se pudo ejecutar el push, directamente ya está toda la información en el repositorio remoto, ahora lo vamos a ver. Se creó una nueva rama. Yo desde mi master de local hice una master en remoto, porque fue lo que especifique. Si vamos al repositorio, no aparece nada. Apretamos control shift R. Vamos a tener toda la información que he mandado desde mi computadora hacia el repositorio remoto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vamos a ejecutar un cambio en nuestro proyecto. Vamos a agarrar una entidad. Supongamos, agarramos cliente, que era en la que estábamos parado antes. Vamos a agregar el atributo 1. Vamos a guardar, control shift S, comando rápido. Vamos a de vuelta a la consola. Y vamos a hacer un git status. ¿Qué nos va a decir? Que se han modificado las siguientes clases. En este caso, como está construido de una manera, lo que a nosotros nos interesa destacar es que se ha modificado la clase cliente. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es nuevamente lo mismo. Git add punto para agregar todo lo que se haya modificado. Hacemos git status. Esto no es necesario, pero yo se los muestro para el video. Vamos a ver que está en verde. Es porque se ha agregado o se está preparando para el commit. Vamos a hacer un commit. Que es lo que les voy a mostrar ahora. ¿Qué pasa si ponemos git commit y no especificamos que va a tener un mensaje? Y le damos enter. Nos va a traer a esta ventana en la consola. Lo que vamos a hacer es ponerle un mensaje. Sería segundo commit. Una vez que tengamos ya el mensaje listo, apretamos escape. Apretamos dos puntos, W y Q. Como pueden ver, abajo a la izquierda es donde está el dos puntos W y Q. Pero previamente apreté escape. Esto es write and quit. Que sería como salir. Escribo y salgo. Bien. Entonces le damos enter. Vamos a hacer un git status. Y efectivamente el commit ya se realizó. ¿Qué es lo que pasó acá? El mensaje lo puse de otra manera. Pueden usar la que ustedes quieran. Pero sepan que si tienen ese error no es que han roto algo. Sino que tienen que salir de esa subventana que se les abrió en base a la consola. Vamos a enviar la información. Porque si nosotros vemos. Acá solo tenemos registro del primer commit. No hay nada todavía del segundo commit. Entonces si nosotros hacemos un git push origin master. Recordemos que es importante especificar la rama. En este caso vamos a mandar desde master local a master remoto. Ejecutamos. Esto debería demorar mucho menos que el anterior. Depende del servicio de internet que tengamos. Bien. Como podemos ver ya se ha realizado con éxito el push. Vamos a hacer un clear. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro repositorio remoto. Vamos a actualizar. Y acá efectivamente nos está apareciendo de que hay cosas que entraron bajo el primer commit. Y hay otras que entraron bajo el segundo commit. Entonces. Si nosotros damos clic al segundo commit. Al título que tiene este commit. Que sería el segundo. Nos va a decir lo que se ha agregado es esto. String attribute 1. Que sería el atributo 1 que yo agregue. Vamos a agregar un nuevo atributo. Vamos a agregar el atributo 2. Vamos a realizar los mismos pasos. Hit add. Hit commit. Hit commit. Tercer commit. Si aprietan las flechas para arriba tienen acceso a los comandos anteriores. Directamente yo quiero reutilizar el mismo. Hit push origin master. Y lo que estamos haciendo acá es mandar este tercer commit. Ahí ya finalmente lo que hice fue pushear mi tercer commit. Como pueden ver vamos a controlar acá efectivamente lo que les había mencionado. Estaba ya pusheado el tercer commit. Vamos a volver a la consola. Esto se puede ver de una manera más visual. Si escribimos el comando git log. Nos vamos a encontrar el historial en cuanto a esta rama. O depende de como escribamos el git log. De lo que ha pasado en cuanto a los commits. Tenemos primero, segundo y tercer commit. Y tercer characterized el clip. ¡Suscríbimos al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tercer commit. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.